Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie Let's Play Overwatch con Sabusa. Tenemos a McCree así que esto es un buen intro. Vamos a tratar de jugar, tratar, hago énfasis en esto, estoy aprendiendo, así que si son nuevos en Overwatch vamos a aprender juntos, si ya son gente con experiencia, dios, pueden criticarme, todo lo que quieran, darme consejos, déjenlos en los comentarios, háganmelo saber, cosas por el estilo y voy a estar muy atento a leerlos, como lo hago en Heroes of the Storm. Pero, muy bien, sin más preámbulos, démonos esto con una vez más, let's level up. Ok, estamos en un mapa que ni siquiera voy a tratar de intentar pronunciarlo, vamos a escoger a Tracer, hemos estado practicando con ella, es un personaje rápido, muy rápido, a veces nos va bien, a veces nos va mal. La idea siempre en estos juegos es tener un tanque, un healer y una mezcla entre personajes ofensivos tanto como defensivos. Nos hemos enfocado más que todo en los ofensivos, como lo son esta página. Macri, Tracer, Soldier 79, y bueno, Tracer como en Heroes of the Storm tiene sus blinks, o bueno, como Tracer copió sus blinks de Overwatch, como sea, que fue primero. Muy bien, ¿qué es esto? Creo que este es el mapa de Reinhardt. Muy bien, ¿qué tenemos? Bastion, ¿cuál es el nombre del nuevo héroe? No lo recuerdo, el nuevo héroe se llama... ¿dónde estás? Oriza, Oriza, la idea es tratar de jugar juntos. Puede que no me vaya muy bien, pero estamos para aprender. 11 segundos, podemos hacer Recall. ¿Dónde empieza? Hanso... Mínimo es un Hanso main... Whatever. Esperemos que ellos salgan primero. Ahora nosotros. Ok. Oh, sorry. Ok, 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 ok. Vamos a un Hellpack. Muy bien. Ok, fue eliminada. A ver si podemos flanquearnos. Ah, casi. Ok. No, ¿puedo entrar por acá? Oh, tú sí puedes. Yo por ti. No, tenemos invitados. Nadie está eliminando este... No me acuerdo el nombre. Ok, pasamos ahí. Hola. No pinta nada bien. Ok, pasamos ahí. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien, estamos en el punto, de hecho, hay alguien que nos está nos está hablando acá. Pero estamos ocupados. Wow. No quiero nada que ver con eso ¿Qué, qué, qué? Los que solos no son muy buenas a la vez Ok, primer punto capturado ¿Quién está acá? Oh, un bastión Un bastión Eh, seguimos vivos Tal vez Me he arriesgado aún Ok, ok, vamos por acá A ver si la memoria me funciona bien El gran problema conmigo es los mapas Ok, oh, ya me iba a teletransportar Estúpidas turrets Vamos a desconectar a esta persona No necesitamos oír gente de más Ya de pronto bastante de mi oso está perdiendo con el sonido del juego ¡Pero me gusta mucho! Me gusta mucho por lo que es nuevo para mí Entonces, eso indica una mejora ¡Jeje! Muy bien Vamos a ver si podemos manquear a alguien acá Ok, punto 2 ¿Estamos acá? Ok Oh, ultimate Ok, bastión Fuck Bastión ¿Cómo nos eliminó tan...? Un disparo a la cabeza al final Tengo mi ultimate no lo usado Es la bomba Ajá Ajá Vamos a hacer una pucada También podemos cambiar de héroe en cualquier momento de la partida Pero me gusta Como soy tan nuevo Me gusta platicar bastante con el solo héroe Ah, bueno Lo eliminé Jejejeje Jejeje Jejeje Estúpido bastión Jejeje 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 Vamos muchachos Tres muertos en nuestro nombre No hemos hecho mucho daño, así que Vamos a ver si podemos mejorar esos números Jejeje Jejeje Ok Ok Volvamos un poco Jejeje Oh, fuck Oh, fuck Jejeje Tengo un Genji, ¿cierto? Déjame en paz Jejeje 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 Adiós, de nuevo Ah Uff Esperemos un segundo Listo Ok, ok, ok Aquí están las torres de osimetra Ok Ok Aquí están ellos Puede que Ok Flanket Eh Muy bien ¿Qué podemos hacer acá? Hola Oh, crap Oh, fuck Jejeje Voy a poner una bomba e irme Sí, alcanse No había esa asimetra ahí arriba Oh, Dios Qué mal Ok, 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 ok Vamos Ajá Dios, qué desmolesto Ya es la segunda vez que lo mato así No creo que esté muy contento conmigo Oh, fuck Jejeje Dios Estúpido Bastian No, no voy a poder hacer nada Nada, nada, nada Nada Ah Es que vamos a tener que escoger a otro personaje Ultimate de Genji No me gusta Eh Ok Oh, Dios ¿En serio? Ajá Ok Ok Esperemos 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 Un buen momento Ah Complicado Ok Ah Complicado Ok Ah Ah Seguimos vivos Seguimos vivos Seis segundos Seis segundos Alcanso Ok Ok Están agresivos Mi equipo No sé dónde está Ok Eso no fue necesaria ¿Dónde está todo el mundo? Muy bien Un kill ahí Eh Poderías que sean más Muy bien Bastion out Oh, crap Hellpack Muy bien Oh, Genji Ah, Dios Oh, no Ah Dios Uh, alguien lo eliminó Soy muy atrás Creo que hay un healthpad por acá O tal vez no Ok, volvamos Sé que hay uno acá Ok, aquí está Muy bien Oh, ya iba a hacer Ah Tengo el torpe de mi parte Este basen es imparable Ah Genial Ok, gorila Wow 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 Wow, Genji Ah, sí, Genji Está probando ser un problema Ah, ese escudo Ok, esto Es demasiado Uh Vamos a cambiar apenas termine mi ultimate Ok Vamos Vamos Muy bien Golpeó un poco al menos Son 60 segundos Ok 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 Agh No elimina a nadie No Crap Seguimos en el punto Estamos haciendo un pequeño comeback Ok Primera Es extremadamente molesta en mi opinión Ok Uh Dios No No jajajaja No jajajaja No jajajajaja No jajajajaja No jajajajaja No jajajajaja ¿Cómo no lo elimine? Dios Quedo tan débil Ese killer a mí Soy muy manco Como dicen en En algunos No sé en qué En qué países que dicen manco Pero Dios, eso fue manco Lo dicen en el killcam ¡Sí! Estoy en el killcam En el play of the game, muerto Me han hecho esa usa Es todo Lo que una persona espera ver Cuando está jugando Overwatch Genial, ¿qué botamos? Eh, whatever Yo lo dicen, amigo Mi equipo no estuvo muy bueno Así que esperemos a ver Tuve 17 elimination 6 muertes Mi kill rate estuvo medianamente decente Al menos eso es algo Muy bien, muchachos Vamos a ver cómo nos va en la siguiente partida ¿Qué tenemos? ¿Qué mapa tenemos? ¿El mismo? Oh, estamos defendiendo ¿Vamos ahora atacando? ¿Defendiendo? Ok Probemos hoy A nuestro clásico soldier Dependiendo de cómo en las cosas cambiamos Dije que iba a cambiar en el anterior Y no lo hice Pero es que Tracer me encanta Junto con Reaper Me he gustado bastante Pero siento que Dios, debo estar demasiado cerca De las cosas De pronto con un mejor conocimiento De los mapas Puedo mejorar mi Reaper Eh... Muy bien Esperemos a ver Todavía tenemos Ok, tenemos un Widowmaker Interesante Esperemos Ok ¿Qué está tan... Siento que está algo lento ¿Qué está tan... ¿Qué está tan... Ah... Interesante Ok, aquí estamos Prepare your defense Soldier Lo genial de Soldier Es que en esencia Es un muñeco de Call of Duty Tiene Sprint Puede curarse a sí mismo Y... Tiene un lanzagranadas Golpea bastante fuerte Eh... Así que... Creo que es el go-to Para todas las personas Que no hacen este juego Como yo Así que aprovechémoslo Ah... Busquemos un buen punto De ataque De ataque De ataque De ataque No se trata de que se maten Por ahí No necesariamente No, eso es... Neathealing Neathealing Aquí están ellos Tal vez si nos vamos por acá Podemos banquear a varios No podemos morir torpemente Ok Entra, para Fuck Fuck, para Ok Estico vivo Esa es la buena noticia Farah ya empezó a bombardearnos He prestado ahí Oh, fuck Uh Muy bien Triple kill Uh Funciona Casi Ah, pensé que había quedado ahí Dios, estás molesto ¿Cierto? Uh Curioso, curioso Que bien ni a alguien Ah, esto es cool Ah, ok Ah, muy bien Ah, muy bien Ah, muy bien Tactical Casi eliminamos a D.Va Ok, ok ¿Dónde está todo el mundo? Ok ¿Dónde está todo el mundo? Ok Muy bien Ok Eso fue innecesario Curioso Curioso es que estoy curando a todo el mundo Uh Este escudo también nos está ayudando Así que eso es bueno Ah, ok Oh, crap Oh, Dios Heroes never die ¿Qué? Tenemos una buena línea de defensa acá Ah Hasta ahí llegué Fuh Sí, demasiado daño Oh Fuiste tú Slenderman Me golpeó Muy bien Sinata 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 Ah, vamos muchachos Let's do this Tenemos un buen punto Un buen cuello de botella Teníamos ahí No, lo estamos perdiendo Ok Adiós, Reaper Y Sorry Sildur Ok Ok ¿Qué? ¿Qué es necesario? ¿Serio? Te esperabas Te vivimos acá Gracias Esto es un buen puto Ok, ok, ok Estoy siendo canteado 100 segundos y ganamos Quito algo más de aquí Ok Estamos en problemas Muchos Creo que me eliminé yo mismo Oh, Dios Sí, la granada me explotó en la cara Calcule mal El jalón fue lo que me descuadró Ok 30 segundos, vamos muchachos Estoy muy lejos Vamos perdiendo el punto Ok Muy bien Venidos Y... ¡Buen! ¡Es un buen! ¡Es un buen puto! ¡Uyuh! ¡Aaah! ¡Estúpida, Dios! Genial Genial Viva play the game Mínimo es una explosión con su Ultimate, cierto Yo estaba acá escondido Está escondido al lado derecho Así que no me había afectado por ella Mírame, ahí estoy Es un triple kill con eso Muy bien Hey, damage done Narcisismo justificado Voten por Sabusa Que estoy interesado en Creo que hay una ronda de desempate O creo que nos va a enviar otro mapa Estoy seguro Todavía no sé cómo funcionan muchas cosas Se eliminaron dos veces Final blows, helix part kills Tautical visor kills Muy bien Muy bien ¿Qué tenemos ahora? No sé si Oh Hanamura Vamos a ver Ya se está alargando este video Más de lo necesario La verdad No sé Algunas partidas de Overwatch Son tan cortas Otras tienden a ser largas Y por el estilo Podríamos intentar Tracer de nuevo Este mapa me gusta mucho Con Tracer Tiene ciertos puntos En los que puedo usar Mi blink Para Para hacer saltos Tal vez ustedes ya lo sepan Pero Pues si no tienen conocimiento del mapa Aquí hay un punto Hagámoslo por acá Es este Se lo saltan Y hacen dos blinks Ya están de regreso Y viceversa Si quieren llegar al otro lado Creo Creo que necesitan Los tres cargas Ahora Solo con dos Muy bien También es un proceso de aprendizaje De aprendizaje Para mí Recuerdenlo Pero Hemos aprendido una cosa aquí También he visto algunos videos Eso ha ayudado A cortar la línea Pero Falta mucho Falta demasiado Apenas somos un humilde level 16 Y hemos estado lidiando Que entre con level 70 32 Y que nos doblan En tiempo de juego También Pues Pure Heals Y Bullcarcito Juegan Juegan overwatch Pure Heals Como se podrán imaginar Pura también acá Me encanta Lucio Me encanta hacer support Oh estamos de lo Oh cambiamos de mapa ¿Esto es el mismo? Estoy tan No no Este es el mismo Oh estamos en ataque Oh dios Quisiera saber Cómo hacen esos videos De Que Hacen una cesta Y cosas por el estilo Cómo Cómo Diablos Calculan eso Ya 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 es otro nivel Pero Pero bueno Pronto algún día Seamos capaces De hacer algo por el estilo Tracy Tracer 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 Hey que tenemos acá Oh Hola Dios May May Mejor conocido por Pure Heals Como Satanás Esta es el La odio Es toda inocente Pero dios mío Es la La muerte Encarnada Es demasiado Supongo que lo molesto Es quien pretende No serlo Pretende no ser No ser peligrosa Que Hay algo por acá No 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 Ok Ok Nice Wolf Oh Una granada en la cara Fuck Ya me iba a regresar Esto fue malo Desde mi parte Crap Oh dios Me encanta Tracy Aunque sea malo con ella Eh Muy bien Ok No voy a volver a pasar Sorry Esto va a ser un problema Ouch Oh Genji Genial Si necesitáramos más Gracias Satanás Eh Pup 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 Somos medianamente rápidos Espero que nadie nos esté siguiendo Aparentemente no Ok Bastión Oh dios Sigo vivo Necesito golpear Necesito apuntar mejor Ok Ahí hay un Hellpack Listo Estamos sanos y salvos Eh Oh O Malten Core Eso es malo No creo que lo haya eliminado Aquí ya estamos en el punto Ouch Ouch Crap Esta gente está agresiva Uh-huh 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 Muy bien Ok Ok. Esperemos no encontrar a nadie acá. Vamos capturando el punto. Así que... Oh, Genji. Muy bien. No, no quiero lidiar contigo. Ok. Esto fue innecesario. Ah, creo que cae en Hellpack. Bingo. Muy bien. Oh, Dios. Reaper en corto alcance. De frente es un suicidio. Ahí estás. Ah, qué pasa. Bastion está en modo Ultimate. Oh, qué pasó. ¿Por qué me...? Oh, Bastion. ¿En serio? Me pegué la bomba. La eliminé a ella, creo. Pensé que el Ultimate ya había acabado. Qué mal. A ver si puedo saltar ahora sí por acá. Oh, ¿en serio tú de nuevo? Oh, ok, ok. Este es tuyo. Eh, quédatelo. Ok, una bomba. Wicked. Creo que eso es un... Ah, sí, eso no tiene salida. Genial. Creo que es mejor flankearlos. Tener que lidiar con solo Reaper porque... Hola, D.Va. Ah, sí. Ok. Peligroso Hay dos No puedo lidiar con ellos One, dos Double kill, bitches Muy bien, volvamos Ok, 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 ok No, esto es malo Muy malo Saben que estoy acá Ahora saben que estoy acá No sé qué estabas haciendo tú ahí Ok Muy bien Eso nos da Nos libra de eso ¡Ay, crap! Ya iba No, tenía tres segundos Hasta ahora está listo mi recall No sé qué me estaba pegando Que recibí tanto daño No sé quién me flanqueó Me da culpa, me da culpa Ya voy equipo, ya voy equipo Ok, yo iba hasta allá Ok No tengo que subir Wow, 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 wow Hay una torre, ¿cierto? ¿No? ¿Qué puedo hacer? No tengo el rango para atacar desde acá Entrar parece ser un suicidio Ok, tal vez no ¿No muriste? ¿No muriste? Moltencourt te salvó Sí Maldito Eso fue Eso fue bueno Bueno es para ellos Necesito los blinks Al contrario Al contrario voy a caerme acá Ok ¿Qué está haciendo mi equipo? Ok, ya Voy a entrar por acá Ah Dios Están muy atentos Estamos presionando Dos, uno Ah Ok Ok, 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 ok Mis armas a largo alcance son un asco Ah Qué mierda Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Hola YOLO Ah Eso es Cool Ok No 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 Las vi ¿Puedo hacer algo por acá? Wow 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 Tengo ni idea de qué fue eso Dar esta vuelta es demasiado grande Perfecto No Torbierne Maldita nano Escopeta Necesito rango para poder atacar Cosa que no tengo Cosa que no tengo Y mis aliados no No están entrando Tanto como yo Esperemos un poco Solo 60 segundos Solo 60 segundos Es probable que perdamos eso Es probable que perdamos eso Es una pequeña prueba Oh Dios Sucker Wow Debí golpear ¿Por qué no disparaste? Estúpido Abuso Yo tenía 29 puntos de año Y él me golpeó con todo lo que tenía No Dios Tengo una pésima muerte Ok 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 30 segundos 30 segundos Vamos a hacer algo estúpido con esto Ok Ok Muy bien Una persona menos con la que tenemos que lidiar Estamos en el punto, necesitamos pelearlo Bomba activa Casi la eliminamos Oh no Ok No puedo volver, estoy muy muerto Oh man Creo que estamos teniendo un juego decente Al menos Ok muchachos Espero que hayan disfrutado de este video, suscríbanse al canal Para más videos como este de Lenjita Es el like button, de Len share en redes sociales Con todas las personas que disfrutan de este juego Dejen sus comentarios en la sección de abajo Justo lo que necesitábamos Un play of the game con Bastion En quien lo diría Muy bien Recuerden el link Tenemos información en nuestras redes sociales Cosas por el estilo que creí muero yo Y tenemos la meta de 500 subscribers Tratemos de seguir creciendo juntos Todo esto gracias al apoyo de ustedes Y ahora tenemos a Overwatch Así que esperamos también a traer nuevo público Muy bien, si no están suscritos al canal Los invito a que lo hagan Les voy a dejar un link a dos videos más Un botón de subscribe Como ya es costumbre Cuídense mucho Un abrazo gigante para todos Adiós Adiós Adiós